La victoria por goleada 3-0 sobre su similar de Belice en el Estadio Cuscatlán de San Salvador le permitió a Guatemala asegurar su presencia en el certamen que repartirá cuatro plazas para la Copa del Mundo de la categoría que tendrá lugar en Nueva Zelanda. El equipo que es dirigido por el entrenador Guillermo Morales acumuló 10 puntos producto de tres victorias, la de ayer contra Costa Rica 1-0 y contra Nicaragua 4-0, además de un empate 2-2 contra el cuadro anfitrión en el torneo de la UNCAF que finalizó ayer. Paula Aguilar en el minuto 26 y Mauro Portillo con un doblete a los 36 y 63 minutos convirtieron los goles para la bicolor que solamente dependía de su resultado para clasificarse a la siguiente etapa en la ruta mundialista. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años. Chau.